Sí, Magnus, es un concepto que todos los seguidores de mi canal de YouTube tienen muy claro porque lo repito en muchos vídeos. La indefensión de nuestras piezas provoca la combinación del rival. Hombre, que eres campeón del mundo, ya es hora de que lo anote. ¡Claro! Bienvenido, amigo Luis Soler, a un nuevo vídeo de este videojuego llamado Axie Trace, donde vamos a ver cómo le juegan a Magnus de una manera que no está acostumbrado él a enfrentarse a jugadores que le sacrifican, que le da igual todo, que van a por él, que le juegan agresivo. Vamos a ver por qué ha sido en esta octava ronda del Tata Stiles y Penko con blancas, Magnus Carlsen con negras que juega la siciliana y después de caballo F3 ha jugado B6. En lugar de ir a buscar con caballo C6 sus posiciones de la pelican, ha querido desviarse de las preparaciones del rival. Y ha decidido entrar en la defensa siciliana variante Naidorf. Por cierto que en este torneo a la Naidorf no le está yendo muy bien. Ha habido por ahí un par de peones envenenados. Y ahora el file 2, que es una línea de apariencia un tanto modesta, donde el blanco prepara normalmente el enroque corto y mira a ver si el negro juega con E5 o E6, lo que va a definir los planes del futuro. Prefiere jugar con E6, llevar la posición a una estructura Echeveningen, Magnus Carlsen, y las blancas van a jugar sin definir todavía el rey. Con la posibilidad de enrocar corto o largo dependiendo de lo que haga el negro en el futuro, que juega al file E7. Y aquí muy agresivo es y vengo que dice, Magnus voy a por ti, voy a por ti, mírame a los ojos. Y Magnus dice, pero bueno, pero ¿cómo, cómo? Que soy el campeón del mundo, déjame que te juego B5 y te juego yo también agresivo. Que para algo estoy jugando la Naidor. Que si juego la Naidor con negra es para ir a por ti. Bueno, pues G5 estaba claro, la idea de G4 es una idea muy frecuente en diferentes posiciones de la defensa siciliana. El blanco busca una expansión de peones en el flanco de rey, principalmente para desalojar al caballo de F6, pero también teniendo en cuenta que los planes temáticos de las negras en este tipo de posiciones implican un enroque corto y si el peón ya ha llegado a G5, el blanco está dispuesto a seguir con H4, con F4, con H5 y lanzar los peones muchas veces ya sin enrocar corto y buscando posiciones de enroque largo. De momento, las negras retiran el caballo atacado y las blancas juegan A3. En una posición donde muchas veces el blanco, bueno, o algunas veces, muchas no, también, es que estoy exagerando un poco, pero no hay tantas partidas, pero algunas veces las blancas juegan D2 para defender el peón que con la retirada del caballo ha quedado atacado por alfil y D2, lo cual parece bastante normal. Muchas veces aquí el negro, muchas no, Luisón, algunas veces. Es que luego me decían, es que han dicho muchas y he mirado en la base de datos y había cuatro partidas, no, algunas, perdón. Juegan alfil B7, lo que fuerza al blanco, o a jugar A3 para evitar B4 y que caiga el peón este, o jugar F3, con lo cual ya no vas a jugar con F4. Bueno, cosas así han sucedido, no muchas veces, algunas, solamente. Pero el caso es que aquí es si Penko juega A3 con la naturalidad del que quiere ganarle a Magnus Carlsen sacrificándole un peón. Y la duda es, pero ¿qué ocurre si me como ese peón de alfil por G5? Pues la idea de las blancas en esta posición, que hay alguna partida que se ha jugado aquí, que es jugar Dama D2. Claro, ahora, ¿qué haces? Hay una partida de Ivanchuk, hay una miniatura de Ivanchuk contra el joven indio Neji, donde le juegan alfil F6. Claro, Ivanchuk se enroca largo, el otro juega alfil B7, torre G1, y el blanco obtiene la típica compensación y además lanza ahí ese 5 brutal, sacrifica en B5, que vamos a ver que aquí pasa algo parecido. Y bueno, el otro, claro, estoy amenazando alfil por, y no me puedes retomar porque está la dama, y este dice, bueno, pues te entrego ahí el caballo, sí, pero te doy este jaque, luego hago esta, esto lo paso muy rápido porque esta no es la partida. Esta es la miniatura que os quiero enseñar, donde en esta posición, después de torre G8, jugó caballo E4, Ivanchuk y Neji abandonó. Pero ¿por qué no os enseñas esto, Luisón? Bueno, para que veáis los temas de ataque que haya a cambio del peón todo lo que se puede provocar en el tablero. El caso es que, probablemente con buen criterio, Magnus Carlsen ha preferido cambiar. Pero estamos en una posición donde a cambio del peón, las blancas tienen una clara ventaja de desarrollo. Que no haya un peón en G, en realidad va a ser una vía libre para que el blanco desarrolle más actividad todavía. A las negras le va a costar trabajo enrocar corto. Pues no sé, no, trabajo no, porque coges el rey y te enroca. No, trabajo no le cuesta, pero puede pasarlo muy mal si se enroca corto con la columna G abierta para la blanca. Aquí ha jugado Dama H4, que es la primera jugada realmente nueva de la partida. Creo que se había jugado Dama E7 y, si no me equivoco, alfil B7. Creo que había solo dos partidas. Dama H4 es una jugada que aparentemente tiene mucho sentido porque aprovecha una casilla débil del rival. No hay ningún peón que pueda venir a expulsar a la dama. Bueno, la dama puede molestar, clava el peón de F, pero en realidad la dama va a estar mejor en E7, cumpliendo tareas defensivas que en H4. Y eso se va a notar enseguida. Las blancas juegan torre G1, atacan este peón G6. Y la dama, el otro problema importante es que la dama corre peligro. Corre peligro en H4 porque el blanco puede jugar, de hecho aquí torre G5 ya era interesante, con algunas ideas de caballo F3 y poniendo en entredicho la situación de la dama que podría quedar medio atrapada. Total, que bueno, ha hecho en roque largo y le ha dado tiempo a Magnus Carlsen. Se lo ha pensado mejor y ha jugado Dama E7, lo cual es reconocer el error. Pero ojo, que en ajedrez muchas veces es mejor reconocer un error. Esto lo he notado muchas veces, que hay jugadores que dicen, no, es que como me di cuenta que aquí era mejor traer tal pieza aquí, pero como ya la había llevado a esa otra casilla, bueno, ¿y qué? Si la otra casilla está mal y te has dado cuenta, reconoce tu error y que es lo que acaba de hacer Magnus Carlsen, aunque no le va a ser muy efectivo. El blanco juega F4 y si miramos esta posición, el blanco tiene un peón de menos. Pero ¿quién nota el peón de menos? Yo miro y no lo veo, yo veo peón de más. No sé si peón de más, pero bueno, yo miro y veo que el blanco está coordinado, que tiene todas las piezas desarrolladas, que las piezas me sonríen. Y miro las negras y veo ahí que es muy triste y desolador. Panorama desolador. El negro juega alfil B7, lógicamente desarrolla alguna pieza, Rey B1 me da tiempo a todo esto, lo digo muchas veces. El enroque largo son dos jugadas, enroque largo y Rey B1, porque el Rey está más seguro cerca de la esquina. Detallito importante. Y después de caballo C6, vamos a recordar esa frase de la indefensión de nuestras piezas provoca la combinación del rival. Y eso lo vamos a ver, porque está esa torre indefensa. ¿Y cómo puede el blanco tácticamente aprovechar esa torre indefensa? Pues muy bien, lo ha visto Esipenko, que ha jugado caballo de C por B5, que parece que no tiene nada que ver con la torre aquella, pero vamos a ver si es la torre aquella la que está indefensa, porque sacrifica por otro lado. Pues todo está justificado, porque después de A por B5, que no sé si hay algo mejor, ya es un escenario triste, viene caballo por C6, alfil por C6 y dama C3 con la doble amenaza sobre la torre de H8 y el alfil de C6. Por eso insisto tanto en esta idea. Sé que hay frases que repito mucho, pero es que son las cuestiones más importantes por las que muchas veces perdemos más partidas. Y a veces es bueno ver cómo a Magnus Carlsen, bueno, a él no creo que le resulte bueno, pero a los demás nos resulta bueno ver cómo incluso a los mejores jugadores, al campeón del mundo, le pasan estas cosas. Se ha dejado la torre indefensa y lo castiga el blanco de esta manera. Bueno, también ha habido otros problemas en su posición que ya hemos visto. El caso es que se enroca dama por y encima. Ahora estoy atacando aquí, estoy atacando aquí. Y esto es un escenario muy triste para las negras que jugaron D5 ahí intentando complicar. Había quien decía, el módulo, de hecho, caballo C5 como una posibilidad para damas por jugar dama A7. Pero bueno, dama D4, centralizo, tengo la dama mirando hacia allá, tengo la dama mirando hacia allá, tengo la dama mirando hacia allá. Y bueno, esto no tiene nada que ver, pero voy a poner también una flecha mirando hacia allá. Pues no sé, por una cuestión de geometría. Bueno, el caso es geometría aparte, que aquí el negro ha dicho D5 y el blanco ha dicho, pues me lo como. Y la sutileza es que después de torre C8, que me estás atacando la dama, te lanzo el peón ahí. Ahí, venga, mira, a ver si lo pillas, ¿no? D6 te ataco la dama. Que te comen mi dama, me como yo la tuya. Que retiras tu dama, pues retiro yo la mía y lo hago comiéndome ese peoncito. El negro dice, pues ya no me queda nada más que atacar, pero si miramos, el blanco tiene... Espera, espera, dejadme que lo diga. Cuatro peones pasados en pleno medio juego. Es que uno de ellos es la sexta fila, ya. Y cuatro peones. Es cierto que como los peones están delante de mi rey, puede no ser tan fácil avanzarlos. Pero la partida ya está ganada para las blancas. Habría jugadores, creo yo, jugando contra Magnus Carlsen. Fuera blanca y otro jugador de la élite fuera negra. Habría alguno que abandonaría aquí. El caso es que juega dama C4. Que quizá a dama D3 le gustaba más al módulo porque defiende también este peón. Retiro la dama para que no me la coma. Y a dama F6, por ejemplo, que podría ser una continuación lógica atacando el mate en B2. Pues dama D4. Pero centralización, que en portugués dicen centraliza Sao. Detalle que no tiene la menor importancia. Pero para que veáis que manejo bien el portugués. Bueno, el caso es que después de torre de B8 ha jugado dama C4 en vez de dama D3. Y eso permite torre A3 aprovechando la clavada que ejerce la torre sobre ese peón. Pero después de dama C7, la cosa no mejora para nada para las negras. Por ejemplo, si un dama F6 amenazando aquí un mate permitiría esta combinación. Dama por B8 jaque. Y ahora me como este. Y este además que viene por aquí. Son dos torres a cambio de la dama más los peones pasados. Sobre todo el de B que lleva el turbo 10 el puesto. Pues no, cuento. Sí, cuéntanoslo. Que no, que no, lo cuento. He dicho que no. Bueno, el caso es que dama E8 evitando el cambio de dama. Como estoy perdido cambiando dama, pues voy a evitarlo. Pero es que también te sigues perdido ya. ¿Pero qué hago? Y ahora me gusta mucho esta jugada. Torre G5, que es una jugada extraña. Torre G3 proponiendo el cambio de torres también era interesante. Pero me gusta. Torre G5 porque incluso permite, en alguna idea, ¿no? Permite pensar ahí en alfil B5. Este caballito está ahí. La dama detrás. Resulta, y claro, si F5 te debilita también ya tu rey. Que es lo que te falta aquí ya. Lo que te falta es debilitarte más aún. Un poquito más. Bueno, el caso es que ha jugado torre A4. Y aquí había que tener cuidado. Porque yo decía, bueno, pues alfil B5. Pero no, alfil B5 era un error. Todavía podía aquí equivocarse ese penco. Porque venía torre por torre por dama aquí. Te amenazo un pequeño mate. Te tienes que ir corriendo. Pero tengo un jaque. Tengo otro jaque. Me como esta torre. Tú te comes el caballo. Pero aquí tu rey está mal. Y de hecho el módulo dice que aquí el negro está hasta mejor. Porque, claro, el rey de las negras por lo menos no está en peligro. Y el rey de las blancas le van a dar un pequeño mate en cualquier momento. Así que se podía equivocar y jugar ese alfil B5. Pero no, se ha equivocado. Y ha jugado torre A5 con muy buen criterio. A torre B4. Cuidado que te quieren entrar por ahí. Pues avanza el peón. Y me parto de risa. Y bueno, ya me han atacado la dama. Lo estoy contando como si fuera mía. Me pasa a veces eso. Le han atacado la dama. La ha retirado. Ha puesto bien las piezas. Ataca con el alfil la torre. Y esto ya es coser y cantar. Dama C7. Te propongo un cambio de dama. Que no. Que no quiero cambiar dama. Porque sé que estoy perdido. Y bueno, y aquí torre A8. Que era lo más sencillo. Porque, claro, dama por D7. Era una manera de complicarme la vida. Me sacrificaban y me daban mate. Así que cuidado con esos truquitos de última hora. Que si te comes ahí. Te entran con la torre y con la dama. Y ahora va a venir dama B2 mate. Vayas donde vayas. Tampoco tienen muchos sitios donde ir. Pero donde vayas te hacen esa. El caso es que no ha hecho eso. Ha jugado torre A8. Cambiando esta torre. Con lo cual pierden fuerza las amenazas. A través de la columna. Se produce el cambio. Además este está atacado. Dama F5. Esto ya ha sido como. Venga. A ver si te hago algún truquito. Torre B3. Aprovechando la clavada. Y bueno. Te ha dicho que ni mirar. Podría darte ahí un jaque. Que si comerme el caballo. O pensarme. Que no. Que no. Que me quito de aquí. Y el otro dice. Bueno, pues me vengo por aquí. Pues venga. Ya si me como el caballo. Y esto ya es aquí. Que podía haber abandonado. Intenta algún mate. Algún truco. Pero nada. Funciona. Después de D7. Me voy a sacar una segunda dama. Yo no. Se la iba a sacar. Y si vengo. Pero bueno. El caso es que así ha sido la partida. Magnus Carlsen. No está acostumbrado a que le ganen así. De hecho. Nunca había visto que alguien le ganara así. Con esa rotundidad. Y si tú lo has visto alguna partida. Menciónamela. Y si no la has visto. Dímelo también. ¿Cuál es la partida? Donde has visto que Magnus Carlsen. Ha perdido de manera más terrible. Déjamelo en un comentario. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por tu like. Por tu suscripción. Por tu beso. Por tu abrazo. Y como digo siempre. Nos vemos en el próximo vídeo.